¿Cómo puede ser que después de tantas veces que te fui a ver, hija, a vos, Martín, no me quieran atender, hagan diferencias? ¿Cuál es la diferencia que hay de mi familia con la familia de mi ex o con mi ex? ¿Qué peor puedo hacer yo? Yo voy a reclamar lo mío, lo de mi bebé, porque yo lo miro a los ojos a mi bebé y veo el futuro que le voy a dejar por todo lo que me robaron y me agarra un ataque de desesperación. No pueden tener tan poco corazón. No te mereces ni una lágrima, Jessica, ni una lágrima mía, ni ninguna a futuro de mi bebé. Porque no tenés corazón. Porque es mentira de que, ¿por qué la jodés a la hija? Sí, porque vos me jodiste a mí. Vos hiciste por intermedio de burlando y de toda esa gente de que me saquen todo y yo no lo voy a permitir y yo lo voy a reclamar como sea, con la vida lo voy a reclamar. Y a partir de mañana, después de que haga la huelga de hambre ahí en la municipalidad, me den bolilla o no me den bolilla, me atiendan o no me atiendan, me voy a ir a mi casa. Y de alguna manera voy a entrar, porque yo ya tengo los papeles, tengo la declaratoria de heredero y donde tu mamá se vaya me voy a meter adentro y al primero que voy a sacar con todo mi gusto va a ser el tranza, ese que tengo metido ahí adentro, que está usurpando la casa de mis abuelos. Ya me pudrieron, ya me cansaron, basta, basta, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de rogarles para que me atiendan, pero ¿quiénes son ustedes? ¿a quiénes ganaron? No, ya está, me cansé, basta, 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 basta.